La pones bajo la suela, 27 con 28, entregó para Rodrigo Viga, habrá que hacer el Pajita, el Pajita que intenta, el Pajita que va, el Pajita que la pierda Y mirá que le quedó ahora para Tormino el pie en el primero, enganchó Tormino, enganchó al Arias, un golazo y está, golazo, gol Extraordinario, fantástico, maravilloso, espectacular lo de Leandro Tormino, es verdad, tenía un error en la salida de Liverpool Pero lo aprovechó de muy, pero muy buena manera Leandro, que pisó el Arias, que enganchó, que se perfiló Dijo, y llegó el enganche, lo hizo, y enganchó para un lado, enganchó para el otro, lo dejó macando para todos lados Y al ritmo de carnaval, cantando murga, cantando rock and roll también, cantando fiesta Todo para Cerro Largo, Tormino, un derechazo bárbaro, para reventar las machas del Raúl Goyenola Y para que Cerro Largo, a los 28 minutos del primer tiempo, a los 28 minutos, el equipo de Danielo Le gana el Iber por 1 a 0, es Leandro Tormino, el que canta la fiesta en Gardel Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo Excelente presión de Santiago Martínez, a un medio de la cancha de Liverpool Que cambia constantemente el volante más retrasado para salir jugando El pajita viega, al menos acostumbrado para ello, no pudo contra la marca del número 5, el ex Wanderers Y la pelota le quedó Tormin, enfrentó a Chocobar, primero a la izquierda Segundo a la derecha, y antes de que llegue Emiliano García, un zapatazo Al primer palo, al ángulo, mete la pelota el ex nacional, el extorque Para poner el 1 a 0 y Cerro Largo, que se anima a presionar a Liverpool, le gana 1 a 0 Y lo veníamos diciendo con la presión de Cerro Largo, no lo dejaba salir jugando limpiamente a Liverpool Y en esta oportunidad que lo aprovechó y de muy buena manera, con un golazo Fue Leandro Tormin, el goleador Alchan, que enganchó para un lado, quebró para el otro Recortando Fainá en el área, define la clava contra un ángulo Pasa a ganar Cerro Largo y es sorpresa por ahora en el Goyenola Tres, metido en el tema Metidísimo, sin lugar a dudas, ahora se entra sobre el área Ya va a adelantarse el equipo de Cerro Largo Entramos en 19 minutos de este primer tiempo Y está ¡Claro que sí! ¡Gol! ¡DiGiorgia! ¡Gol! ¡Golazo del Cerro Largo! ¡Claro que sí! ¡Qué golazo bárbaro que acaba de meter el conjunto Arachan sobre el arco del arquero Lentineni! ¡El centro al primer palo! ¡El taco de Beltrán en el María Chica! ¡Y apareció Di Giorgia para solamente empujarla sobre las machas! ¡Un gol bárbaro! ¡Un gol bárbaro del equipo de Daniel Orunio en gol fantástico! ¡Extraordinario el taco! ¡Apareció Di Giorgia! ¡El argentino que sí tiene las fronteras abiertas! ¡Y tiene las fronteras del arco abiertas también de Liverpool! ¡Para festejar el equipo Arachan! ¡2 a 0! ¡Canta Gardel! ¡Canta Cerro Largo! ¡Canta Di Giorgia! ¡Canta! ¡Canta el campeonato porque se retumba el torneo de consura! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Gran jugada colectiva de este equipo de Cerro Largo! ¡Lo que la pelota parada le ha quitado en el campeonato también se lo da! ¡Con esta jugada espectacular! ¡Cantro de Stoll y jugada preparada! ¡Canta claro está Rabona de Manuel Beltrán que sorprende a todo Liverpool y aparece como una tromba! ¡Di Giorgio para poner el 2 a 0! ¡Cerro Largo que sorprende al equipo Arachan y le quiere sacar los puntos en el Goyenola! ¡Ni que hablar porque a Río revuelto ganancia de Pesca 2! Cerro Largo que rescató un córner, una jugada increíble, insólita de un entrevero tremendo Rescata el córner y en una genialidad de Manuel Beltrán con la Rabona Lo deja servido a Di Giorgio para decretar el 2 a 0 Una diferencia casi que indescontable por cómo está el trámite del partido Saca una diferencia tremenda Cerro Largo para cómo está el partido ¡Las 30! Bueno, aguantame que va al centro hacia el área y está... ¡Gol! ¡Gol! Y lo merece, claro, lo dije antes Cayetano, Cayetano es el hombre del gol Siempre salta y mete, goles en Cerro Largo Saltó de arriba, la colocó en el ángulo de derecho El gol de Cerro Largo, lo liquida 3 a 0 Espectacular, Cayetano, gol de Acero, 3 a 0 para Cerro Largo Fútbol, la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo Te faltó la rima en la canción Pero la verdad que te felicito por todo el esfuerzo que acabás de realizar Gran cabezazo de Cayetano que salta por encima de todo el mundo Y termina colocando la pelota del centro Hacia la izquierda para liquidar Un partido perfecto de Cerro Largo Tremendo centro también de Mauro Stoll Vale, aclararlo 3 a 0 El arachán que parece estar muy cómodo en el norte del país Y Cayetano que le puso la frutilla al postre Terminó cabeceando, se impulsó Y cabecea contra un palo el zaguero Después de sacar todo en su área La mete también en la área contraria Pon el 3 a 0 de un triunfazo del arachán Justamente en Tacuarembó Las treinta 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 Gracias.